¡Suscríbete al canal! ¿Quién nos va a dar información importante en torno al despliegue de esta operación, vicepresidente? Bueno, nos encontramos en este momento dentro del penal de Tocorón. Como ustedes pueden ver, allá está totalmente tomado este penal. Y la infraestructura también, totalmente liberado. Con instrucciones precisas, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, apalancado en la gran misión cuadrante para el fortalecimiento del sistema penitenciario, el día de hoy hemos adquirido una gran victoria. Esta gran victoria para transformar completamente todos estos espacios donde reinaba el delito, donde había y hemos descubierto una gran cantidad de espacios inadecuados para el funcionamiento de este tipo de instalación. Y vamos a hacer la transformación profunda. Hemos logrado extracción y la protección de los privados de libertad ajustado a las normas internacionales. Una gran operación de liberación, gran cacique huaycaipuro, donde hemos garantizado los derechos humanos de los privados de libertad de manera total, exitosa, impecable, limpia, bajo el trabajo coordinado de la Unión Cívico-Militar-Policial. Hay que destacar la labor del componente Guardia Nacional Bolivariana, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de nuestra Policía Nacional Bolivariana y todos sus integrantes, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y también de nuestros cuerpos de inteligencia, el DSIN, el SEBIN, en fin. El Estado venezolano, los cuerpos de seguridad, trabajando para garantizar el funcionamiento correcto del servicio penitenciario. Igualmente, en este momento, pasamos a una fase de transición, de la fase 1 a la fase 2, donde vamos a estar con el sistema penitenciario, el Ministerio Penitenciario, haciendo, por supuesto, junto a la Guardia Nacional Bolivariana, las requisas correspondientes, que ya para este momento, que hemos hecho un gran recorrido, y ustedes lo van a poder ver en las imágenes, este gran recorrido nos ha permitido detectar una cantidad de irregularidades. Hemos puesto fin a estas irregularidades que se encuentran en este espacio. Y, inclusive, detectamos unos túneles. Ese sistema de túneles hemos impedido una fuga masiva y hemos controlado todos los privados de libertad. Y también hemos capturado a algunas personas con armamento. Y esas personas están aportando datos de interés criminalísticos. Vamos tras la búsqueda de otros individuos en una segunda fase. Una segunda fase que no va a cesar, no va a finalizar. Todo el Estado venezolano y la Fuerza Armada, junto al pueblo, o el pueblo unido, el pueblo, el poder popular organizado, dándonos información, como siempre. Y vamos a avanzar con la Fuerza Armada en distintos anillos, de una gran planificación a nivel nacional. Así como hicimos en La Planta, así como hicimos en Rodeo, así como hicimos en la Cota 905. El Estado venezolano no va a descansar hasta capturar y poner a orden de la justicia a todas las personas que transgeredan la ley y, sobre todo, a aquellas personas que están involucradas con los hechos aquí acontecidos. Seguimos avanzando y todos los órganos de seguridad ciudadana, trabajando mancomunadamente, trabajando de manera conjunta para garantizar la vida y la paz del pueblo venezolano. Bien, información importante, vicepresidente. Entonces, la información en este momento, la situación está ya 100% controlada. Observamos, justamente, muchísima tranquilidad. Los órganos de seguridad dentro de estas instalaciones, estos internos, van a ser trasladados a otros centros de penitenciario del país. Como lo dije, hay un proceso de transición, identificación con huellas dactilares, todo un proceso ajustado a ley, de manera que estas personas van a ser trasladadas. Ya un nuevo centro penitenciario bajo régimen. Bueno, de los 85 centros penitenciarios que tenemos, de los cuales nosotros hemos avanzado para la regularización de todos los centros penitenciarios. Un gran avance que hemos logrado hoy y un gran avance que hemos venido logrando. Hemos venido avanzando. Y faltará poco para que nosotros podamos buscar la excelencia en todo el sistema penitenciario para garantizar, bueno, al pie de la letra, lo que nos exigen los protocolos internacionales. Y eso es gracias a la gran misión cuadrante de paz y también a las instrucciones precisas de nuestro presidente. Es decir, que estamos, bajo nuestra política de seguridad ciudadana, avanzando en el vértice 9, que es el fortalecimiento del sistema penitenciario. Y no descansaremos hasta capturar y poner a orden de la justicia todos los involucrados en las actividades que se realizaban en este centro. El tema importante, la sede de la intervención entonces del vicepresidente sectorial, Remi José Valle Hichazo, sobre todo el respeto e irrestricto al tema de los derechos humanos, vicepresidente. Sí. El Estado venezolano, los fines esenciales del Estado venezolano son la defensa y desarrollo de la persona. El respeto a su dignidad y a los derechos humanos. Las personas que estaban aquí son privados de libertad. Privados de libertad que cometieron un delito. Se enfrentaron a la ley. Y, bueno, como tal, también tienen sus derechos, por supuesto. Y nosotros hacemos respeto máximo a sus derechos. Esto ha sido una operación donde hemos garantizado la vida, la tranquilidad, bueno, de las personas en las poblaciones también adyacentes. Es decir, hemos logrado garantizar la seguridad de los privados de libertad y ahora ellos van a otros centros para estar bajo el régimen, de acuerdo al sistema penitenciario, y avanzar en cumplimiento de su pena. Y nosotros seguiremos trabajando. Agradecemos entonces al vicepresidente sectorial Remedio Suello Sichazo. Estamos acá en el centro penitenciario Tocorón, en el marco de lo que ha sido esta intervención en la operación cacique Guaica y Puro. La información a esta hora es de acá y con esta vamos a retornar a Caracas, a los estudios. Adelante. Importantísima, primera fase concluida con éxito, operación liberación Guaica y Puro en el centro penitenciario de Tocorón. Ahora van a una segunda fase que tiene que ver con el escudriñamiento, que tiene que ver con buscar a los fugitivos, como ya se ha hecho en diferentes oportunidades. Y además lo recordaba, dicen, todo lo que tiene que ver con el trabajo incansable para preservar la paz y garantía de los cuadrantes de paz. Es una combinación cívico, militar, policial, unidad, que nos ha permitido desmantelar diversas bandas criminales y que tenía tentáculos esta banda con otros fuera de nuestro país y además dominaban en el ámbito de los secuestros, del narcotráfico y de la delectividad no solamente en Aragua, Carabobo, sino en otros estados del país. Ha dado un duro golpe y es una estocada, como ya se han dado en diferentes comunidades, como la Cota 905, como Tejerías, y que se une a ese liderazgo negativo, al paranato que tiene que ser erradicado en nuestra República y que hay funcionarios de seguridad, más de 11 mil desplegados a tal fin en esta operación, que seguramente va a generar mayores noticias y nosotros estaremos atentos para contárselos de información de último minuto por nuestra pantalla. Mientras tanto, sigan en nuestra sintonía. ¡Gracias! ¡Gracias!